¿Qué es la televisión en Montevideo? Había televisión en Montevideo, estaban los tres canales privados más el Sodre. Había una necesidad de tener televisión porque el que iba a Montevideo venía con la novedad. ¡Pah! Estuve mirando televisión y nosotros acá no tenemos. Y acá en Artigas se hizo una comisión local que se llamó APTA, Asociación de la Promoción de la Televisión en Artigas. Se forma para solicitar un canal de televisión en Artigas. Lo inicia el señor Eño Dos Santos. Las intenciones eran vender televisores junto con otros comerciantes en el rubro. Mi padre, que era muy conocido por la vinculación de la radio, pidió prestado el transmisor que usaba la Filis para armar televisores y sintonizarlos. Y consigue en forma experimental un canal provisorio como para hacer práctica que funcionaba en el canal 2, que funcionaba después de las horas 18. Tenía su informativo, tenía sus películas y funcionaba con la imagen por el canal 2 de la televisión y el audio por el sistema de radio La Voz de Artigas. Había que prender la televisión, bajar el volumen y subir el volumen de la radio. Y esa quijotada del canal 2 es única. No hay otro porque era un canal que funcionaba en forma clandestina, en forma ilegal. Era un canal experimental. Se ponían televisores en las vidrieras, había cola y al otro día se vendían 20, 30 televisores. Funcionó, comenzó, se cimentó el canal con la impronta de la televisión. Cuando se desviene la autorización, ya la parte de la maquinaria y el personal ya estaba todo capacitado. Entonces se cambió las instalaciones del 2, las técnicas del 2 para el 3. Se profesionaliza, se pone una antena más alta, se trae un equipo de mayor potencia, audio e imagen sobre el canal 3. El canal funcionaba en el horario pico que le dicen ahora. A las 6 de la tarde, señal de ajuste. Había media hora de una pantalla en que quedábamos los niños media hora mirando, sentadito ahí porque a la media hora venía Batman o venía Tommy Harry. Los dibujos animados de nuestra época. Y ahí se sentaban todos alrededor de la televisión para ver el zorro, el llanero solitario, Tarzán. Eran los ídolos en los cuales ellos vibraban al ver esas figuras en la televisión. Y ahí venía la reunión de los mayores para mirar el informativo. Y se llamó Telemundo porque venía mucho material de Canal 12 de Montevideo con noticias nacionales. Pero luego vimos que era necesario identificarlo con algo nuestro, de acá de Artías. Y por eso se llamó Noti 3. Convocaba mucho público porque si va a hablar el vecino de la esquina, toda la cuadra B y todo lo que quieren ver cómo salía. El canal compartía, filmaba en vivo y en directo los tradicionales bailes sociales, el baile de las quinceañeras. En el año 1975 comenzó la repetidora de la TV Gaúlla en Coraí. Que era una dependiente de la red Globo con una potencia impresionante. Tuvimos que planificar de cómo íbamos a combatir. Se crearon muchos programas locales. Que fue una de las cosas que llamó mucho la atención a las personas que venían de afuera. Y teníamos la oportunidad de presentarles los domingos, unos domingos alegres. Eso fue también un atractivo muy interesante para Canal 3. Y una difusión de la cultura de cantidad de personas que hoy en día están exitosas. Como Mogambo, como Miriam Brito. Lo sentimos hecho a mano con esa impronta de casero y de artesanal. Y Canal 3 siempre trabajó con mucho sacrificio. Pero siempre quiso estar ahí en el lugar del corazón de la gente de Artías. Y hasta ahora sigue trabajando de esta manera. Buscando de hacer algo que llame la atención, que sea local. Soledad. Buscando de hacer algo que llame la atención, que sea local. Esc titulares. Gracias por ver el video.